señores buenas noches nos encontramos con la distinguida santa área la persona que anoche tuvo un conflicto en la calle santomé esquina 27 de febrero con un señor que hasta el momento ella recibió una galleta santa cuéntanos cuál fue la situación que pasó buenas noches mi nombre es santa área bueno yo iba subiendo la santomé en donde venía ese señor iba a doblar a mi lado en donde él no me permitió ni yo pararme pero ni él se detuvo para que yo siguiera cuando me chocó de frente yo caí el ministro trabajo de la gispeta se paró me paró me entró galleta antes de esa galleta que me dio ya me había dado 5 y en medio de 25 en donde no fue grabada recibo con los vídeos ahí se ve sacó la pistola la sogo la misma persona que había no se quisieron acercar porque ese señor estaba armado y estaba dispuesto a matarme él no te dijo nada santa automáticamente pasó el conflicto él no me dijo nada ni de parte tuya tampoco una situación en donde ven el vídeo y si buscan los demás vídeos se dan cuenta en donde fue la señora que se bajó de la señora en donde le prendió un arete yo tengo el arete de la señora y tengo un reloj de él bueno en este momento la señora santa área se encuentra en la sede policial de esta ciudad de baní procediendo